Pensando en tu bienestar Un hermoso día de verano, un hombre y su hijita de nueve años nadaban juntos en el mar. Habían estado jugando en las olas por un rato, cuando de pronto la marea comenzó a retirarse con mucha fuerza, llevándose a la pequeña fuera del alcance de su padre. Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Rodrigo Arias. El padre logró mantener la cabeza fría y se dio cuenta de que si se metía a sacar a su hijita, los dos se ahogarían. Así que, tratando de no entrar en pánico, intentó transmitirle tranquilidad a la pequeña, diciéndole, Flota tranquila, hijita, y no te asustes. Vuelvo en un momento para sacarte. En pocos momentos, el hombre llegó al lugar de la escena con un bote y varios socorristas. Pero su corazón se congeló. La pequeña no estaba allí. La marea la había arrastrado mucho más lejos. Los minutos parecían horas. Pero cuando finalmente la encontraron, la chiquita estaba flotando tranquila, tal como su padre le había indicado. Cuando le preguntaron cómo había hecho para mantenerse tan tranquila, estando sola y lejos de la orilla, la nena contestó, Solo hice lo que papá me dijo que hiciera. Sabía que él iba a volver. No me dio miedo. La esperanza de esta pequeña valiente le salvó la vida. La esperanza fortalece nuestro espíritu, alienta nuestros corazones, elevándonos de lo que es a lo que va a ser. Alguien ha dicho, uno puede vivir días sin alimentos, horas sin agua, minutos sin aire, pero solo segundos sin esperanza. ¿Qué te da esperanza? ¿Qué te da fuerzas para seguir viviendo? ¿Qué te mantiene aún nadando? Es importante que tengamos respuestas para estas preguntas. Y que busquemos maneras de renovar y fortalecer nuestra esperanza. La Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 40, Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero animarte hoy a que descubras de manera práctica en qué consiste poner la esperanza en Dios. Para eso, necesitas conocer lo que enseña la Biblia acerca de la esperanza. La guía de estudio de la Biblia, Enseñanzas de Jesús, te va a ayudar a encontrar estas respuestas. Es un obsequio de nuestro programa que puede solicitarse gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino, o llamanos al 0800-555-0201. La guía de estudio Enseñanzas de Jesús, te dará un nuevo panorama sobre qué es la esperanza. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Amén. Amén.